El derecho humano a la vida es el derecho supremo porque condiciona el pleno ejercicio de todos los demás derechos, pero se trata del derecho humano a una vida digna, es decir, que tenga los elementos fundamentales, el agua, la alimentación, para que esta vida sea una vida digna de ser vivida, para que se garantice una existencia plena. En el barrio próspero de la aldea global, la verdad es que tendríamos que abrir más nuestras puertas y ventanas, tendríamos que ver más el mundo en su conjunto, es que tendríamos que ser en realidad ciudadanos del mundo. Para darnos cuenta de lo que tenemos, para conocer mejor las precariedades ajenas, para incluir en esta visión panorámica a todos los seres humanos y no solo a unos cuantos. Esta visión global es absolutamente relevante para darnos cuenta de que el agua es fuente de vida y de que en estos momentos esta fuente está prácticamente agotada para mucha gente en el mundo. Si estamos en una crisis sistémica, yo creo que son los últimos coletazos, pero el balance del actual sistema es terrible. 4.000 millones de dólares al día en armas y en gastos militares cuando mueren de hambre. Más de 60.000 personas, de ellas unos 30 a 35.000 niños y niñas de 1 a 5 años de edad. Una crisis de un sistema que hace que el acceso a los servicios de agua elementales esté para más de mil millones de personas en serias dificultades. Todo esto nos indica que tenemos que inventar el futuro. Es necesario ahora inventar el futuro y en este nuevo futuro tenemos que pensar en que no es por la fuerza, sino que es por la palabra, es por el desprendimiento, es por la mano tendida y no más por la mano alzada, como podremos lograr que todos los seres humanos tengan esta vida digna. Por eso yo quiero felicitar muy cordialmente y adherirme a esta iniciativa de Ongagua. Quiero felicitar a Alberto Guijarro y a todos los que con él colaboran porque nos recuerden permanentemente que el agua, estos 50 litros diarios de agua son esenciales. Y también el día 22 de marzo, Día Mundial del Agua, que lo tengamos solo como un punto de referencia. Pero lo ideal en este día, como en todos los días mundiales, es que formen parte de nuestra cotidianidad, de que sean cada día, cada día, impulso para implicarnos, para ser ciudadanos del mundo, preocupados y procurando a todos el que puedan disfrutar de estos elementos básicos para una vida digna de ser vivida.